Cuando me dio la vuelta, él me sacó una 22, ¿no? Y me dijo, te voy a matar, ¿no? Pues nadie se va a dejar que llegues a su casa, le pegues. Y le dije, re, la esposa a mí, mi locura ya... No sé qué tenía, ¿no? En serio. Yo era de las personas que si me sacaban la pistola, pues le decía, jálale, si no, yo los mataba, en serio. El lado más oscuro de la vida en México es retratado por Everardo González en su más reciente documental, La Libertad del Diablo. Es una reflexión interior de un voz de quienes han sido violentados y de aquellos que han violentado con la sociedad. Es un viaje psicológico en el miedo de las víctimas, pero también del lado del crimen organizado, de las fuerzas del orden federales, de los mandos más bajos, de la tropa, a quienes les tocaron estos 10 años que acabamos de recordar de guerra contra el narcotráfico, pero que no se marca solo en el tema del narcotráfico, es a partir como de las emociones, las discusiones sobre la obediencia, el odio, la capacidad de perdonar o la necesidad de vengarse, pues en voz de estos personajes que han vivido vidas muy complejas. Y los personajes que aparecen son desde madres de desaparecidos, víctimas de tortura, pero también policías que tuvieron que torturar o torturaron, adolescentes que cometieron actos de sicariato, ejército que tuvo ahora, incluso ha estado muy discutido esta semana, que tuvieron que implementar fuerza letal contra población civil, ese es el coro de voces que más o menos habla, desenterradores, gente que trabaja con los equipos forenses, por ejemplo, que vienen de sociedad civil, ese es el coro de voces que tenemos en esta plena. La Libertad del Diablo tendrá su estreno nacional en marzo próximo en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.